El tradicionalista Manuel Orozco indica que el baile de las vacas culonas inicia en este 31 de julio a partir de las 2 de la tarde. Es una tradición donde los promesantes pueden solicitar su traje de las vacas culonas sin ningún costo. También se va a realizar la elección de la reina, montadera de toros y grupos musicales. Bueno, esta tradición la comenzamos con un grupo de pobladores de nuestro barrio, incluyendo nosotros, la familia de nosotros, para rescatar las tradiciones de Managua. La tradición de la vaca. Entonces, los tres primeros años salimos con unas vacas normales, pues como la de la chica vaca, sí, pero de ver de que teníamos inventado, cómo inventamos una vaca que llame la atención. Entonces, comenzamos a ponerle el trasero más grande a la vaca para que llamara la atención. Entonces, por eso le pusimos vaca culona a partir de 1993. Comenzamos y se fue esparciendo, pues la gente le fue gustando más y ahora participan, hacemos 70 vacas. Este año llevamos 70 vacas a las fiestas patronales. Habla sobre la agenda que se van a desarrollar, primero, con la montadera de toros, elección de la reina y grupos musicales en rescate de las vacas culonas. Por un recorrido por todos los barrios orientales de Managua, simultáneamente a las 4 de la tarde viene la soltada de toros, que son 15 toros los que traemos. Y los que participan en montarse en los toros, les damos premios de 1.000, 2.000, 3.000, hasta 5.000 córdobas, por si aguantan, pues las de 5 a 10 segundos montado en el toro. Después, cuando termina las 6 de la tarde, también vamos a tener la elección de la reina de la fiesta patronales de Managua. Y también terminando eso, tenemos dos conjuntos, que es banda sureña. Lo esencial es transmitirlo a los niños, para que puedan mantenerlo vivo cuando sean adultos, expresó el tradicionalista.